Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, llorona, 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 llorona que la Virgen te creí. Gracias por ver el video No sé si a mí me recuerdas Desconocimos el tiempo Tú, el mar y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardarán para ti Si pudieras volver a mí Debería cada día Sonriendo como cada vez No hay que llame Voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y ya verás que este loco De cómo se olvida Mucho que pase no sé Mucho que sea El día de la despedida En esa playa de mi vida Hice una promesa Volverte a ver a ti Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo aquí? Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo El día verás que ese loco De poco se olvida Mucho que pasa en los años Debería cada día amanecer En tu vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que ese loco De poco se olvida Por mucho que pasa en los años Por mucho que pasa en los años De largo y su vida Tu vida Tu vida Tu vida Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que te alejaba Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que no volvía Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada Me duele el alma Me duele el alma Y yo supe que te revivía Mi Dios Hoy mi buena canto No me duele el alma No me duele el alma Puedo consolar Ni Dios Desde el labio rojo En tus lindos ojos Me quiero quedar Esa mañana Por la playa Tu guitarra me cantaba Y en mi cabeza Y en mi cabeza Y en mi cabeza Y en tu princesa Y la creña Tu melodía Me duele el alma Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma Está golpeada Y en mi cabeza Me duele el alma Me duele el alma Y yo supe que no volvía Niño Niño Hoy mi pena canto Pa' ver si mi llanto Puedo consolar Niño Y yo El del rameo rojo En tus lindos ojos Me quiero quedar Y te ha cambiado el corazón Pero has cambiado Ahora el deseo La familia Lo de mi cabeza ¿Qué es lo que me duele? No 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 ¡Suscríbete! 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 De fotos tuyas de antes Dibujé tu sonrisa Junto a la mirada De dormir con tu abrigo En el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir No quiero perderme esperando No quiero quererte o morir En el bonito que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era el reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Yo quiero mirarte y sentir Yo quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué Y fui lejos de aquí Te encontré Te encontré Pensando en mí En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer La madrugada del 20 de enero Tan extraño Duro como una roca Si te mostré Pedazos de piel Que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares Que ni yo misma conocía Te mostré Mi fuerza bruta Mi talón de Aquila Es mi poesía Te hará Solo una historia Más Te haré Si no te voy a caer Si desde el día en que nos estás Y la noche llegará Y la noche llegará Mucho antes de las seis Y desde el día en que nos estás Y la noche llegará Mucho antes de las seis Mucho antes no dejes No dejes el barco Tanto antes de que salvemos Hacia alguna isla de la noche llegará Y después Y después, después veremos Si no te voy a caer 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 Mucho antes de la ser Mucho antes Mucho antes Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero vida mía Me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando ¿Con quién estarás disfrutando el tiempo que vivo sin ti? Y yo que me muero por verte Quizás no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Y yo que me muero por verte Quizás no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Con sabor Todos tenemos ese amor por el cual sufrimos Pero ya yo lo superé ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vuelvas conmigo Mi vida tendré un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía, es como un diciembre en Nochebuena Porque tu presencia, vida mía, es como un diciembre en Nochebuena Contigo mi vida es más bella, mis noches se llenan de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida despierta en mi alma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida despierta en mi alma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Aunque por fin se han abierto mis ojos Pude entender que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Que hay tantas cosas que has dado por mí Y no esperabas a medio camino Para extenderme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado Porque has llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Que para siempre yo voy a adorarte Y para sernos la vida es eterna Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque pasé tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto Todo mi voz Todo mi amor Llegaste tú Quiero que alumbre tu luz en mi vida Para brillar entre tanta tiniebla Dame tu paz Dame tu paz para sentir la calma Y al acercarte mi cuerpo estremezca Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día en que yo pude conocerte En tu presencia yo encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti yo estoy enamorada Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque pasé tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto Mi voz Y todo mi amor Llegaste tú La herida que llevo Dentro del alma No cicatriza Ineditable me marca la pena Es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin novio Vivir tranquilo Y eliminar Y eliminar las tristezas Las mentiras Las traiciones No importa que nunca Encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño Que sangró Mi corazón Llegó la hora Llegó la hora De partir Sin medir distancias Y ni sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor No quiero volver a verla Más nunca En mi camino Distancia Distancia que nos separa Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto Que la noche Es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Los amigos Que me conocen Me dirán Que es lo que pasa En tu interior No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida Y de ilusión Se nota legua De verdad Que te lastima El corazón Se nota legua Que estás sufriendo Por un amor Ahí se nota legua Que estás sufriendo Por un amor Es muy triste Recordar Un momento feliz De un cariño Que sangró Mi corazón Llegó la hora De partir Sin medir distancias Y mi sombra Y mi sombra Quedará De aquel amor Y mi sombra Quedará De aquel De aquel Amor Amor E D D Gracias por ver el video